Otra vez estamos acá trabajando, siempre colaborando, nunca me alejé del todo de Tuyuti, solamente que ahora tomamos otra vez la parte de cuerpo técnico, con Armando Prado y con Patu, conocido como Patu Germán Garrido, en la parte física. Y bueno, nada, estamos trabajando desde fines de febrero, más o menos, retomamos las actividades, entrenando todos los días, bueno, la primera parte, parte física, ahora ya empezamos a trabajar con pelota porque se acerca el torneo. ¿Qué expectativas para el certamen? Y la verdad que nosotros, como siempre, Nico, vamos a tratar de hacer un buen papel en el torneo, el torneo va a ser largo, por lo que me estuvieron diciendo, todavía no teníamos nosotros la planificación total del torneo, pero un torneo largo, donde va a haber posibilidades para todos, nosotros vamos a tratar de arrancar el torneo lo mejor posible, cosa que el torneo pasado por ahí no tuvimos la suerte de hacerlo, para marcar ya el terreno en el torneo y ver qué posibilidades vamos a tener de estar en el lote de los punteros. ¿Qué impronta se buscará darle al equipo? Y como siempre, Nico, acá la gente ya sabe más o menos cómo nosotros trabajamos, con Pato venimos trabajando ya hace un par de años, ahora se sumó Armando, tratar de hacer mucho fútbol, tenencia de pelota, lateralizar mucho, atacar, tratar de cubrir espacio, una cobertura completa en todos los sectores de la cancha, y nada, en definitiva imponer el juego en cualquiera de las canchas donde vayamos, ¿no? Por último, ¿se trabajó fuerte? Decías desde febrero, los chicos se entendieron, asumieron esta responsabilidad. Sí, la verdad que sí, arrancamos fuerte, después por ahí se fue dilatando el comienzo del torneo, entonces por ahí se va perdiendo un poco el contacto, no todos pueden asistir, por ahí sumamos algunos horarios, el trabajo como venía fuerte, también comienzan las actividades en sus trabajos, en sus estudios, los chicos, la mayoría, te recuerdo, hay muchos que trabajan, pero también hay muchos que están estudiando y estudian afuera, ¿no es cierto? Entonces por ahí se complicaba el venir a entrenar. Pero bueno, no, la verdad que estamos trabajando, un grupo muy sano, muy fuerte, vienen trabajando ya hace varios años juntos, se suman algunos, se van otros, pero siempre manteniendo una base, ¿no es cierto? ¿Pensás un torneo parejo en cuanto a todos los equipos? Yo creo que sí, Nico, yo creo que sí que se emparejó mucho, porque también estoy viendo que los otros equipos están trabajando muy bien, le veo a Independiente, le veo a Racing, es gente muy sana trabajando con los equipos, en primera, los técnicos, ¿no es cierto?, que también son muy laburadores y que les gusta esto de entrenar, de estar bien físicamente, de trabajar mucho con pelota, entonces por ahí eso se va emparejando y yo creo que cada vez hay equipos que se van a poner en el lote y que vamos a ser más grandes, ¿no?